Y es un tiro libre hermoso para la luz en forma recta, veremos cómo se baraja la mano, todo se fue dando tal como lo pintaba Néstor, en ese recurso reiterado, el pelotazo de Marquezín para que la peine sirva y la pivotee Tiro libre de Velázquez, también de Pablo Gómez ¿Te gusta Gómez por afuera o Velázquez? Y sería bueno cambiar, porque hasta ahora le vino pegando Velázquez, cambiar en una no está mal Es un poco lejos, pero va Paolo, le dio... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tiranus! ¡Golazo! ¡Te pago la voz! ¡Te tiro libre! Lo veíamos bien a Paolo, aunque también estaba el maxi para la zurda Paolo Gol con una pegada notable, sencillamente extraordinaria Abrió el pie derecho, la pelota tomó la roja El arquero que estaba en ese poste dio el pasito para el medio El balón con efecto superó la línea de la barrera Fue descendiendo, fue alcanzando la ruta para meterse contra el palo derecho con mucha roja Con mucho efecto Y Paolo Gómez, que hizo tantos goles de penal para llevarlo a la luz a la final En este escenario extremo, en este escenario que es el tan deseado y esperado En la propia final de la copa, clava un tiro libre maravilloso Que quedaba perpetuado en la memoria de todo el sur profundo Gana la luz, gana en el Pacaembu Con un gol de tiro libre maravilloso Tipo lo gol Y asoma, asoma la luz Para que el grana se encamine a elevar la copa El club de las obras El club social El club modelo El club que construye, que edifica Que se recrea y que se amplía El club que tiene sueños de copa Y que tiene un enorme capitán Paolo Gómez, que la clava de tiro libre Gana la luz Gana 1 a 0 Aunque figura Marquezín Paolo la clava contra un palo 1 a 0 Gana el grana Gran paso Para quedarse con la copa Estaba Velázquez Estaba Gómez Todas las había ejecutado Velázquez dijimos ¿Por qué no cambiar? Fue Gómez al palo del arquero A ver, Felipe Basto le va a dar La acomoda para entrarle Todo empeine En forma muy recta La pelota está a 25 metros del área Volcada un poquito a la izquierda Apenas, eh Apenas Le va a dar O Elías por afuera con zurda O Felipe Basto Marquezín acomoda los muñecos Felipe Basto le dio Gol 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 Del Ponte Preta Felipe Basto De tiro libre El balón Superó la barrera Agarró mucho efecto Así como en el gol de Gómez Entró contra el palo derecho De Marquezín Empató el Ponte Preta Ahora estamos 1 a 1 De un tiro libre que no había cobrado el árbitro Hasta instancia del asistente La diferencia entre el de golf Y este es que pasa por sobre la barrera Va al palo derecho Pero no va al palo de Marquezín Marquezín en todo caso está en el medio La está esperando No llega Necesitaría despegarse Ni lo hace No llega No llega No llega El balón